Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar a la legislatura, no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente. Y repito, es que esto ya no es una manía de indepes, de que, bueno, joder, que están con lo de siempre. No, no, esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando ya a las mesas de los ministerios, a las mesas de los diputados, en definitiva, a las instituciones de este país. Y tan ancho que sea que, vamos a ver, lo que es un escandalazo es que en España haya que pedirle explicaciones a unas personas que están todos con indicios de haber continuado un acto criminal como es montar un golpe separatista, un golpe de Estado, y que no se les puede espiar. Eso sí que es un escandalazo. Es más, que el gobierno que tenemos sea tan absolutamente enloquecido, esté tan absolutamente loco, que sea un gobierno formado entre quien Pedro Sánchez ha abierto la puerta a todos los enemigos de España, a todos los que se quieren cargar las instituciones, a todos los que quieren demoler la Constitución. Eso sí que es un escandalazo. Es un escandalazo que, estando dentro, el gobierno o la parte del gobierno de Pedro Sánchez esté dando explicaciones de por qué espía a gente. Vamos a ver, yo simplemente recupero información. Paz Esteban, la directora del CNI, ha entregado ya y ha exhibido, no puede hacer más porque la ley de secretos no se lo permite, los documentos que acreditan que tenía autorización judicial para hacer esas investigaciones. No se llama espionaje, se llaman investigaciones. Si se lo ha concedido un tribunal es porque muchos de esos señores, e incluyo a Pera Aragones, responsable máximo de la Generalitat, cuando menos tienen indicios de criminalidad, cuando menos. Mi pregunta, y eso sí que es un escandalazo, es por qué esos indicios de criminalidad no han sido trasladados a la Fiscalía. Esa es mi pregunta. Eso sí es un escandalazo. Un escandalazo no es perseguir o investigar a una persona que tiene indicios de criminalidad. Es no perseguirla de verdad. Es dejarlo en solamente te investigo con el CNI y no se hace el traslado directamente a la justicia. O es que a alguno de nosotros, de los que estamos aquí hablando, no se le perseguiría judicialmente si está con indicios de criminalidad. A alguno no, a alguno no, pues será de alguno de los partidos privilegiados en España. Porque al resto se les persigue sí o sí si tienen indicios de criminalidad. Y si el juez ha concedido esa autorización es porque hay indicios de criminalidad. Por cierto, ¿alguien tiene alguna duda de las conexiones entre Esquerra y los CDR? O entre Junts y los CDR. O entre Esquerra y Junts y Tsunami Democratic. Por cierto, el IES, se llama así, el IES Campo Cid, no se llama Cid Campeador, de puro milagro. El IES Campo Cid, el autor del famoso informe que ha permitido a todos estos separatistas pedir todavía más en ese chantaje que nos hacen a todos nosotros. No se lo hacen a Pedro Sánchez, porque lo cobran de nuestros bolsillos. Por lo tanto, el chantaje es a nosotros. Esa persona resulta que está dentro de los entornos que se están investigando en estos momentos. En el caso CNI catalán, tócate las narices, CNI catalán, espionaje, espionaje por parte de ellos sin autorización judicial. Y este es el que nos viene a dar lecciones de investigaciones del CNI. Y dos, por el caso Tsunami Democratic. Este es el señor tan absolutamente neutro que ha hecho el informe en el cual se basan ellos para hacer todo este tipo de peticiones de dinero, de más soberanismo, de más capacidad de actuación al margen de la ley, etc. Eso sí es un escandalazo. Es un escandalazo que tengamos un gobierno sobre el cual en estos momentos no sabemos si lo que le han pillado en el móvil de Pedro Sánchez puede haber sido la causa por la cual ha regalado el Sahara a Marruecos. Y no lo sabemos. Y aquí nadie sabe nada. Eso sí es un escandalazo. Es un escandalazo que Bildu tenga las santas narices. Oye, se le podría investigar. Bildu viene de Sortu, Sortu viene de lo que viene. Básicamente porque incorporó a 22 personas relacionadas con pruebas judiciales, relacionadas con la banda terrorista ETA. Los incorporó y Bildu salió de Sortu. Así que que me lo expliquen de dónde viene. Creo que está bastante claro el tema. Bueno, pues Bildu pide explicaciones de por qué se está espiando a los enemigos de España. Pero ¿cómo que por qué se les espía? Porque son enemigos de España, le parece poco. Porque son enemigos de las instituciones democráticas. Porque son enemigos de la democracia. Porque son enemigos de la constitución. ¿Les parece poco a todos estos aspirantes a dictadores barra dictadores? Eso sí es un escandalazo. Da vergüenza ajena ver un gobierno, medio gobierno, chupi gobierno, arrodillado ante lo peor que ha entrado nunca jamás en las instituciones. Y el pequeño problema es que yo tengo la sensación de que desde aquí, hasta que acabe la legislatura, no sé cómo será, todos ellos dan por amortizado a Pedro Sánchez. Y a partir de ahora ya no es que sea una especie de bazar persa. Ya es el saqueo. Van a llevarse la herencia como puedan, cuando puedan y hasta donde puedan. ¿Y quién lo vamos a pagar? Los de siempre. Empezamos.